¡Buenos! ¡Buenos músicos! ¡Buenos músicos! ¡Algo guapachoso! ¡Saludos a los que se encuentran afuera! ¡Vámonos y dice así! ¡Aquí me recordaré aquellos momentos bonitos! ¡Ya que mi gran amor no se me ha quitado, yo insisto! ¡Ella fue para mí, me la llamaré nunca de amor! ¡Con sus felices de caricia se llaman con mi corazón! ¡Cuándo me quiero la vida, me invita a ella! ¡Ella es mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor! ¡Cada que quiero la vida, si no pico ya no es mal! ¡Ella era mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor! ¡Otos gritaré, mi rica de tu amor! ¡Siempre te quedaré, no te olvidaré! ¡Mi gran amor, mi bien me dice! ¡Todo en ti, ese gran amor! ¡Cada que quiero la vida, si no pico ya no me dice! ¡Estoy sin una degrees de caricia se llaman con mi corazón! ¡Final de utilidad, mi vida, mi gran amor, mi神 Maté! ¡Cada que quiero la vida, si no pico ya no está! ¡Cada que quiero la vida, si no pico ya no está! ¡Vámonos! 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 Seguimos invitando a todos los que se encuentran afuera para que compren sus boletas.